Hueso Chespi, Focus Chespi Pero fuera lo bien Me fui a Los Angeles Te veré la mulita La vida me sirvió a jugar el Chespi Chespi Huele Chespi Chespi Huele Chespi Chespi Huele Chespi Chespi Pero fuera lo bien Vamos Adrián, ya se está cansando Vamos Adrián, ya se está cansando